Ando borracho Que ayer tarde a mi chata la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué cara, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sirvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué cara, qué me quiero emborrachar A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sirvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer